Hola que tal estimos amigos un saludo para todos ustedes miren este vídeo que aunque yo les he puesto en la sección comunidad en semanas anteriores donde policías están renunciando así están renunciando están pidiendo la baja voluntaria es lo mismo que pedir la renuncia a la institución policial y las cifras son algo que debería preocuparnos a toda la ciudadanía porque son más de mensuales 600 policías que están viendo la renuncia y el simple hecho ya vamos a traer la captura de pantalla del periodista que dio la noticia simple hecho porque muchos policías tienen temor muchos policías no sienten el respaldo del gobierno de lazos para combatir los niveles históricos de inseguridad que estamos viviendo actualmente en el ecuador todo por culpa de las lazos y moreno son los responsables de toda esta situación de inseguridad así que ellos ya han dicho bueno los policías que están renunciando han dicho ya basta yo no quiero ser elegir que lo ponen en primera línea sin ninguna herramienta y nos den como piñata en fiesta de cumpleaños o como bombo en fiesta y por eso están pidiendo la baja vamos a mostrar la captura de pantalla para que ustedes vean denme unos segunditos miren lo que dice el periodista carrera 294 policías más escapan de la institución más de 600 policías solo en este año han pedido baja voluntaria nadie se queda hacer bueno ahí está como ustedes han visto esa famosa frase no sin armas y en patrulleros inservibles no hay seguridad ni para ellos no existen los planes de seguridad no hay plan de seguridad no existe absolutamente nada no hay estrategia no hay plan no hay ninguna directriz para combatir esto y vean los resultados miren lo que sucedió ayer yo después de la sección comunidad en la troncal provincia del cañar policías que estaban en el patrullero haciendo su trabajo vienen estas personas con sus juguetes así es y le dieron con todo y estos policías no tenían chaleco no tenían chaleco y ya ustedes saben cuál es lo que les pasó así mismo en durán en la vía durán tambo provincia de guayas lo mismo el mismo accionar policías en su patrullero y de repente viene esta gente le dieron con todo los policías sin este sin los chalecos esos patrulleros completamente dañado vean los los vídeos las fotos que están circulando en redes sociales de estos patrulleros de potenciados entre comillas que son patrulleros del 2014 el 2016 que a la cuadra ya se están dañando el único que le han puesto una manita de pintura y nada más ese todo por dentro yo he visto los vídeos impresionantes y como te están viendo un policía que va cómo va a trabajar un policía sin patrulleros sin chalecos sin las armas sin las municiones no pueden no hay plan de seguridad es más o menos para que ustedes comprendan un carpintero cómo va a poder trabajar un carpintero sin martillo sin pegamento sin la madera sin los tornillos sin clavos sin las sierras no puede así mismo un policía no puede trabajar así que los policías ya están prácticamente diciendo basta uno como gil va primera línea le dan con todo mientras que las altas cúpulas policiales esos son los que reciben el billete el dinero y lo protegen a lazos están ahí cómodos y esto se puede pasar contando anécdotas vean que yo tengo varios conocidos policías y me cuentan la misma la misma historia por ejemplo uno porque tengo tantas me dicen que ellos tienen que comprar el uniforme ellos tienen que comprar los chalecos inclusive hay días que ellos mismos de su dinero tiene que meterse la mano al bolsillo de ellos para poner para la gasolina los patrulleros porque ni eso les quieren dar en los en las upc no les quieren dar en los centros policiales ni para la gasolina y ya que estamos hablando las upc completamente dañadas completamente sin cama los baños tapados como un policía va a poder trabajar no se puede no puede y lo peor es que como hemos dicho a los administrativos y lo que son de banda lo que son contadores lo han mandado a las zonas peligrosas primera línea que gente que no está preparada como le hemos indicado no hay ningún plan y vean lo chistoso es que a correa que los trató bien le hicieron un 30 s y lazos que los trata peor que yo no digo ni compararlo con los con los animalitos no peor que eso no les hacen absolutamente nada los policías no le dicen ni pío así es la tropa es y la gente los hijos del pueblo están ahí abajo son los que le están dando con todo y los de arriba la cúpula policial sólo beneficiados así usted ya sabe lo que es y no les pasa nada así es en la realidad la policía están reduciendo porque no tienen garantía muchas gracias le me gusta compartan este vídeo comenten que piensan de esto y comparte como le expliqué para que más gente se entere porque toda la prensa no le saca suerte para todos ustedes chao